Yo no. ¿No me pedía amigas a mí? ¿Qué te voy a pedir, mina? Pará, pará. ¿A vos te puedo pedir? ¿Qué te puedo pedir? ¿En la calle Juncal no tenía su privado en el cuarto piso? Ah, estás inventando la palabra. Pará, pará, pará. ¿Sí o no? Esto no merece la gente que escuché. Juráme lo, jurálo ante cámara que vos... Yo no juro, ante Dios ni ante cámara ni ante nadie. Bueno, vos, esperá, hagamos una cosa porque yo hay algo que no entiendo. Yo quiero saber esto, amigacho. Vos decís que de chiquito sufriste un problema en el oído, que no escuchabas. Contame tu historia, así yo puedo entender qué es lo que sucedió. Bueno, yo nací con un 80% de audición menos. Sí. Y con una dieta natural que me dieron mi padre, yo de a poquito fui recuperando mi audición porque yo estaba intoxicado, los tímpanos yo lo tenía intoxicado. ¿La dieta natural se la dio el médico para que...? Sí, sí, sí. Mi papá era naturista, que en paz descanse. Y bueno, él me dio una dieta natural y de a poquito fui desintoxicando mi organismo. Y César Notaro, que le mando un beso, un amigacho que está cumpliendo años, yo me conoció en el subte y bueno, yo me acerqué a él porque le dije que lo conocía de otro programa que él había hecho. Y le dije que quería ir al programa de Anabela a contar mi experiencia y mi conocimiento sobre nutrición. Sí. Y me dio una oportunidad y fui a la televisión y estoy, oye, estoy, estoy haciendo show, canciones que él me compone, voy a cantar. Y este, y este payacho ahora anda diciendo de mí, de que soy un sordotrucho, de que le estoy mintiendo a la gente, de que a Beto Cachela lo engañé, a Chuchana Roca Chalo. ¿Y en cuánto tiempo recuperaste la audición por esa dieta natural? Fue mucho tiempo, yo mucho tiempo, fueron como 10, 11 años más o menos, Corita. ¿Cómo te voy a mentir a vos? Claro. No voy a mentir. Todo con una dieta naturista. Haciendo una dieta natural, nada de alopatía, todo homeópata, nada alópata, todo homeópata, todo natural. ¿Y vos por qué desconfías, Jacobo? Porque la verdad... Porque hace 20 años, Corita. Pero, perá, él dice que esto le sucedió de chiquitito, ¿no? No es ni sordo, ni mudo, come carne. Pará, come carne. ¿Me escuchás? No es sordo, no es mudo, come carne, no es vegetariano. A mi gacho es todo mentira y se lastra también a Pinocho. Este chico... No, 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 que falta. Perdón, perdón. Sí. Jacobo, vos tenés un trauma porque todo el mundo se lastra a Pinocho. Preguntá qué relación tuvo hace 15 años con Guido Zula. No, no. Si no conoces a Guido Zula. No, no. Yo, en este momento, pido a Dios, quisiera ser sordo para no escuchar la voz de Chico. No, 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 en este momento, por la buena o por la mala, vos vas a hablar viva, es decir, buenísimo, vas a decir, Susana, vas a decir, vas a hablar como hablas, porque yo te voy a obligar a hablar de verdad. Yo hoy te voy a obligar a hablar de verdad. Ahora contestame una pregunta y no nos peleemos, porque es la tarde y está la familia viendo a la casa. Comico. Sin malas palabras, es verdad o es mentira y mirame a la cara bien, pero no me contesté todavía. ¿Vos querés hablar conmigo? No estás en crónica. Saltate la gafa, esa ridícula que tenés, ¿no? Escuchame, mamarracho, yo estás en crónica. Acá no estás con los freaks de crónica. Chicos, no estás en prueba en serio. Escuchame una cosa. Con respeto, hablemos con respeto. Contame tres preguntas antes de Corita y Daniel. A ver. ¿Comiste carne o no comiste carne o no en tu vida? Cuando era el... ¿Comiste carne o no? La edad de ignorante sí comía carne, papá. Segunda pregunta. A ver. ¿Es verdad o mentira lo que yo conté en el santo y que tenías un privado? Sí, gracias. ¿Es verdad o mentira? Mirame a la cara. No me acuerdo. No se acuerda. No se acuerda. ¿Te gusta? ¿Te gusta, chicos? No se acuerda. No se acuerda. Quizás aquí está una turista. Ponele que sea cierto. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás envidioso? ¿Estás envidioso? ¿Te dijo envidioso? ¿Estás envidioso? ¿Crees que le contemos a Corita y a Daniel? Te portás como un resentido social. La semana que viene. Resentido social. Si vos autorizás, si vos que sos los conductores. Sí. Trae esta, este marmota. Escuchame y cállate la boca. Voy a traer seis chicas que la inauguraban para él. No les pagó nunca. No, encima deudor. ¿Se la volteó? No les pagó. No. Sí, el vocabulario. Se la volteó, dije, che, pará. Hubo relaciones. Voltear y relaciones. Es domingo, es la tarde. Pero, amigacho, vos, a ver, recurrías a ese tipo de método. Te hice una pregunta. ¿Es verdad o mentira lo del privado a tres cuadras y el Gérard Rotel? Y yo te respondí. No me acuerdo. Aparte de sordo, vegetariano, sos pelotudo. No, no, no. No, no, no. Pará, pará, Jacobo. No te paché de roja. Bueno, se termina una mentira. Mirá que conmigo la corita. Pará, pará. No se termina un carajo. Ahora la chegué. Me dio un cumpleaños. Para que vea que no conozco hace 20 años. Trae prueba, mi, macho. Trae la prueba acá. Trae la prueba acá. ¿La querés? Pará, pará. Me vamos a pegar sordo a todos. Fernandito, con una mano en el corazón. Si vos decís que no te acordás, nos estás dando a entender a nosotros que es...